Ya, lluvia temprana, mientras te mantengas distante, la Y y la S, seguiré haciendo solamente un recuerdo, el Sánchez, Janel, Y Music. No lo puedo ocultar, esa llama quiere dentro de mí, un sentimiento sobrenatural, por eso no puedo sentar que os de mi estrés. Te doy mi amor, solo tengo deseo no te reacciones, te doy mi amor, yo sé lo que siempre, todo el mundo se confunde, te doy mi amor, solo vuelvo a ti y te esperaré, te doy mi amor, no importa lo que sea, no importa apretonarte. Hay miles de recuerdos que diseño, y todavía me enveño al querer ser tu dueño, el cielo me recuerda el color de tus ojos, no lloro de tristeza, lloro porque te añoro, tu nombre se refleja en cada gota de mi sangre, yo entre las nubes la razón de extrañarte. Y aunque camines en la oscuridad, y te detengas en la adversidad, y aunque no puedas ver la realidad, te esperaré, por siempre voy a amarte. Te doy mi amor, solo tengo tiempo deseándote reacciones, te doy mi amor, yo sé lo que siempre, todo el mundo se confunde, te doy mi amor, solo vuelvo a ti y te esperaré, te doy mi amor, no importa lo que sea, no importa apretonarte. El sentimiento se hace gota en cada lágrima que brota, con tu timo se agota y espero que un día verla, mi alma se pregunta la razón de tu silencio, que no te acercas, todavía yo te siento, has perdido la capacidad de sentir de nuevo, el paseo de la común de pano de hielo, me vuelvo a mi regazo, te cobrino entre mis brazos, no te rechazo, la sensación funciona en tu fracaso. Y aunque camines en la oscuridad, mi presencia te acompañará, y aunque pases por el fuego no te quemarás, vuelve tu alma no me lo vale. Te doy mi amor, solo vuelvo a ti y te esperaré, te doy mi amor, solo vuelvo a ti y te esperaré, te doy mi amor, yo sé lo que siempre, todo el mundo se confunde, te doy mi amor, solo vuelvo a ti y te esperaré, te doy mi amor. Te doy mi amor, solo vuelvo a perdonarte, oye, muy a temprana, pensabas que lo tenías todo, la Y y la S, pero te faltaba un ingrediente, porque Dios nos está buscando santo, y se convirtió en lo único, la única oportunidad que te queda, Jesús, Dios nos está buscando santo, Daniel Sánchez, tranquilo, sola quiere un corazón ahora.